La verdad que estuvo muy lindo el trabajo que se pudo realizar este año, con más de 50 vecinos, 6 talleres, la diversidad que tienen, algunos, bueno, siempre el rubro de los más conocidos, con son peluquería, en este caso tuvimos unos muy buenos de aire acondicionado, de electricidad que tuvo muy buena concurrencia, todos con un perfil productivo y de posibilidades de progreso, y más para la villa, con la demanda que por ahí tienen en el verano y la cantidad de gente que se está sentando durante el año a vivir acá en el balneario. Y bueno, tuvimos una demanda de este tipo hoy con las nuevas tecnologías y las redes, pudimos armar estos cursos, y la verdad tuvo muy buena concurrencia y bueno, seguramente lo repetiremos el año que viene. El curso al que estaba integrado era el de reparación de PC, en el cual vimos cómo armar y desarmar lo que sea componente de PC, hasta notebook, de todo, me ayudó a inspirarme técnicamente porque me parecía muy divertido, y gracias a este curso me decidí al final a licenciatura en sistema, y básicamente ya tengo, gracias a este curso, tengo instrumentos de ya cómo empezar, básicamente, el cual agradezco mucho y me ayudó a decirme en qué ámbito laboral hacer ahora. Hay varios cursos libres en el cual vos podés desarrollarte en base a las características de uno mismo, a desarrollarte más, y es muy bueno, te divertí y aprendí más cosas de lo que ya no sabías. Gracias.